Bienvenidos queridos amigos a un video más aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Viral México. El fútbol se viste de luto, se va una leyenda. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Luto en el fútbol balear por el fallecimiento de Andrés Salón Riera. Luto en el fútbol balear por el fallecimiento del exfutbolista Andrés Salón Riera a los 83 años. Nacido en Palma en 1939, ocupaba la posición de extremo derecha y medio volante. En la isla el equipo que dio a conocer su potencial fue el Atlético Baleares, de ahí dio el salto y firmó por el Barcelona. También perteneció a la disciplina del Real Mallorca y formaba parte de la Asociación de Veteranos. Ingresó en la disciplina del Club Catalán tras su paso por el Club Blanquiazul y como jugador azulgrana llegó a jugar varios amistosos con el primer equipo. Perteneció a la disciplina del Barça desde 1956 hasta 1961 engrosando las filas del juvenil, el equipo amateur y fue cedido a la España industrial. Fue campeón de Cataluña y España con el amateur y también militó en la selección juvenil catalana. Tras su paso por el Barcelona militó en el Cartagena, Murcia, Tenerife, Granoyers y Mercantil de Sabadell pero sin duda su singladura en el deporte comenzó muchos años antes de triunfar en el fútbol. En 1942 se proclamó con 10 años campeón de España infantil de natación en la modalidad de Craul y en 1959, durante su servicio militar, consiguió el campeonato del mundo militar en las pruebas celebradas en Marín, Pontevedra. Como futbolista se formó en las categorías inferiores del Génova y con 16 años debutó en el Atlético Baleares en el campo del Nastic de Tarragona en un partido de tercera división. De ahí fichó por el juvenil del Barcelona para cederlo a la España industrial. En la isla sus últimos equipos fueron el Vinizalem y el Escolar. Descansa en paz. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.